Suéste es pitillo, suéste es pitillo, oye mamita que te está hablando capetillo Tu mando se fue, mami tu eres un arrebatar, arrebatar El último frente que cogiste, me tiraste es una piedra, vente con el culo Cuando lo olía con cerveza, cuando lo olía con cerveza, ahora estás arrepentida y quieres volver conmigo Ya yo no quiero nada, ya no sigues por tu camino, solo te puedo decir que de algo estoy seguro Que tú eres alérgica, que a ti te hace daño el humo Ya que más noche que salí contigo, casi me mata, casi me va a decir que yo fumo Y tú te arrebatas Ay yo no sé por qué, tú eres el amante y la pata Pa' mí que yo fumo Pa' mí y tú te arrebatas Que tú, que tú te pones que le bate, 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 bate Que tú te pones a tu sata Pa' mí que yo fumo Y tú te arrebatas Pa' mí que te arrebatas, mami, pa' salir de cuarto pa' Tú estás dicha, va, se cae de la mala Tú lo que querés, mami, recho la pechla Tú to' uno prende, mami, que te pase Dame clave pa' ir a comprar, ¿dónde la compraste? Pa' ir a comprar, ¿dónde la compraste? Me parece que tú eres tacaña y tú no compartes Pa' mí dame la patica, pa' dame una patadita Que aunque la pupila tuya está media dilatadita Hiciste la mafiosa con la pistolita Y clase de tina Viene mi chiquita La noche que salí contigo Que se me mata Pa' mí que yo fumo Y tú te arrebatas Ay yo no sé por qué Si el amante di la pata Pa' mí que yo fumo Y tú te arrebatas Que tú, que tú te pones Cade, bade, 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 bade Y tú te pones sata, sata Pa' mí que yo fumo Y tú te arrebatas Yo, 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 yo Copelia Es veneno Te gusta más que el helado de Copelia Pero te pones conflictiva Tú lo mezclas con la chiva Tú te pones pesadita, pesadita, mima Que tú estás como el pollito Ni la lita, ni el piquito, ni nada Tú te pones agresiva Sube que besa Tú lo mezclas con cerveza Tú Te arrebatas hasta pa' tú Ay, mami, dame ese clip Pa' sentirme super rico Y cuando yo me siento rapidito Te lo explico Camina, camina, camina Y no te hagas la espina Que yo te voy a esperar Y que esta noche yo te pido Ay, dime quién te la vende Mami, dicha, me pida Donde tú coges, sorprende ¿Quién te la va? Ay, dime quién te la vende Mami, dicha, me pida Donde tú coges, sorprende Y darle fuego a la lata, el fuego a la lata Cancela, como se pone esa mulata Y salta de circulación me saca Y nada más que siente el humo se arrebata Así que tú no la asimila Andaste un tremendo prende Donde lo cogiste y echaste fila Pero pa' andar igual que tú Acelerado, pasado y a veces se me va la luz Tú mando se fue Mami, tú eres una arrebasa Arrebasa La última noche que salí contigo Casi me mata Casi me mata y yo fumo Y tú te arrebata Yo no sé por qué Si la mata y la pata Pa' mí que yo fumo Y tú te arrebata Que tú Que tú te pones Que arrebate Que tú te pones Sata, sata Pa' mí que yo fumo Pa' mí Y tú que arrebata ¿Quién te la vende? ¿Quién te la vende? Pa' mí que yo fumo ¿Quién te la vende? ¿Quién te la vende? Y tú que arrebata 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 Uh, oh Tú mando se fue Mami, tú eres una arrebasa Arrebata Arrebata Uh, oh Es el estudio Aquí se sigue dando palo Con Cairo Y con DJ Italo Vámonos Ahahahahaha ¡Gracias!